Hoy es uno de esos días, que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un perditorio y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en Instagram Esto es uno de esos días, que no todo sale bien Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con él Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todos Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todos Hoy me siento solo, me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste y contigo contento El tiempo pasa lento, quizás no era el momento Pura poesía, por la noche te dedicarías Una carta para ti, te escribiría el sonido de tu voz Es mi favorita melodía, si fuera por mí la escucho día a día Tengo la mente llena pero mi alma está vacía Te fuiste con otro que como yo nunca te amaría Por más que tengas todo el dinero la alcancía No puedo comprar tu compañía Tú besos me saben a miel, yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer, no quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntito el atardecer en la playa a caminar Solo déjate llevar Yo aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le pedimos todo, pensando en cómo le pedimos todo Ya aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le pedimos todo, pensando en cómo le pedimos todo Ya aquí estoy, sin atado, prendiendo un filo y solo un coronado De que ser dulce y no está a mi lado Por que pasa el día con esto Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente por si solo estás feliz Y como no estás aquí Hoy es uno de esos días Yo me siento solo en casa Yo aquí triste porque te viene el historial Subiré un perditorial Y te escribiré en el whatsapp Super triste verte con otro en mi índole Ya aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Uh-oh, 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 pensando en cómo lo perdimos todo Uh-oh, uh-oh, pensando en cómo lo perdimos todo Dímelo, Polima Solo, no cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Solo, no cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy es uno de esos días Yo me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un perditorio Y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en Instagram Esto es uno de esos días Que no todo sale bien Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con él Ya aquí estoy ultra solo Pensando en qué me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya aquí estoy ultra solo Pensando en qué me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla Pero estando despierto Sin ti yo estoy triste y contigo contento El tiempo pasa lento, quizás no era el momento Pura poesía, por la noche te dedicaría Hasta una carta para ti te escribiría El sonido de tu voz, es mi favorita melodía Si fuera por mí la escucho día a día Tengo la mente llena pero mi alma está vacía Te fuiste con otro que como yo nunca te amaría Por más que tengas todo el dinero la alcancía No puedo comprar tu compañía Tú eso me sabe en la miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntito el atardecer en la playa a caminar Solo déjate llevar Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Ya que estoy sin atado Prendiendo un filo y solo coronado Dejé seguir si no está a mi lado Por ti pasa el día conectado Pendiente al sol Pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente para si solo estás feliz Y como no está aquí Hoy es uno de esos días No me siento solo en cada Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorio Y te escribiré en el whatsapp Súper triste verte con otro en mi Instagram Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Dímelo por Lima Solo, nunca planteo por otro Pensando como lo perdimos todo Solo, nunca planteo por otro Pensando como lo perdimos todo Pensando como lo perdimos todo Pensando como lo perdimos todo Que no todo sale bien Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con él Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando como lo perdimos todo Pensando como lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando como lo perdimos todo Pensando como lo perdimos todo Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla Pero estando despierto Si yo estoy triste Y contigo contento El tiempo pasa lento Quizás no era el momento Pura poesía Por la noche te dedicarías Una carta para ti te escribiría El sonido de tu voz Es mi favorita melodía Si fuera por mí la escucho día a día Tengo la mente llena Pero mi alma está vacía Te fuiste con otro Que como yo nunca te amaría Por más que tenga todo el dinero La alcancía No puedo comprar tu compañía Tú eso me sabe en la miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntito el atardecer De la playa a caminar Solo déjate llevar Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Ya que estoy sin atado Prendiendo un filo y solo el coronado Deja seguir si no está a mi lado Por ti pasa el día con esto Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente para si solo estás feliz Y como no está aquí Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un perditorio Y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en mi Instagram Ya que estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Ya que estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Dímelo por Lima 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 Es mi favorita melodía, si fuera por mí la escucho día a día Tengo la mente llena pero mi alma está vacía Te fuiste con otro que como yo nunca te amaría Por más que tengas todo el dinero la alcancía No puedo comprar tu compañía Tú eso me sabes a miel, yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer, no quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntito el atardecer en la playa a caminar Solo déjate llevar Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Ya que estoy sin atado Prendiendo un filo y solo un coronado Deje llevar si no está a mi lado Por ti pasa el día conectado Pendiente al ser Pendiente al ser Pendiente si subes una story Pendiente para si solo estás feliz Y como no está aquí Y como no está aquí Hoy es uno de esos días Yo me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorio Y te escribiré en el whatsapp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Uh oh oh Uh oh oh Pensando en como lo perdimos todo Uh oh oh Uh oh oh Pensando en como lo perdimos todo Dímelo Polima Solo, nunca perdí por otro Pensando como lo perdimos todo Pensando como lo perdimos todo Solo, nunca perdí por otro Pensando como lo perdimos todo Pensando como lo perdimos todo Pensando como lo perdimos todo